Ver estos libros antiguos que se encuentran en distintas bibliotecas de nuestra ciudad y que acá lo que han hecho fue ponerse de acuerdo en cada una, aportar esa reliquia que tiene en su biblioteca. Y ahora los vemos todos juntos, la verdad que hay cosas preciosas para entender un poco de lo que se hablaba en algunos años atrás, ¿no? Estamos hablando de libros, recién me mostraron un libro que tiene 150 años, libros de principios de 1900 y bueno, y ver las expresiones, ver el contenido, genera preguntas y enriquece. Totalmente, y lo que hablábamos recién con los distintos bibliotecarios, este trabajo constante y permanente que tienen las bibliotecas hoy por hoy, de seguir siendo el nexo entre esto, entre el libro papel y las nuevas generaciones que lo perciban, que, a ver, que vuelen junto con esas historias y con esos relatos que era lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Que nuestro mundo, nuestra ventana al mundo era un libro. Claro, sobre todo hoy, la verdad que es muy difícil el desafío, porque hoy nuestra ventana al mundo es internet, y es literalmente la ventana al mundo. Podemos conocer cualquier punto del mundo. Pero el libro, lo que, o el relato, lo que genera es, primero, lo que nos falta en estos tiempos, esto de sentarnos, tener, parecer que es algo pasivo, pero en realidad toda la actividad es mental y cuando damos ese espacio empieza a volar la creatividad. Entonces, realmente, para muchos chicos, chicas, jóvenes, de algunos barrios más vulnerables, que un libro llegue a sus manos es una herramienta para rebelarse, para rebelarse en el lugar donde hoy quizás nos toca vivir o les toca vivir y el libro lo que hace es, te desafía a que podés tener un pensamiento crítico, a que podés tener imaginación, creatividad y, en definitiva, son las bases de la libertad.